El secretario distrital de salud, Luis Fernando Castro, dio a conocer de qué manera los habitantes del puerto petrolero, que tengan 50 años de edad en adelante, pueden acceder a la vacuna contra el COVID-19. Las personas entre 55 y 59 años de edad podrán recibir la vacuna con cita previa. Y quienes oscilen entre 60 años y más que no hayan recibido la vacuna podrán hacerlo sin agendamientos. Están todos cordialmente invitados a desplazarse directamente a los puntos de vacunación en donde pueden ser inmunizados de manera gratuita y sin cita previa. Por otra parte, para la población menor de 50 años que clasifica para la vacuna con destinación específica, también hay información. Con referencia a la población menor de 50 años que hace parte de población docente, Fuerzas Militares y de Policía, Fiscalía, Magisterio, Madres Comunitarias del ICDF, la vacuna que viene con destinación específica. Estos grupos poblacionales están siendo asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social y una vez estén en Barranca Bermeja, esos biológicos a través de las IPS vacunadoras estaremos concertando un punto de vacunación exclusivo para ustedes para poder avanzar con el Plan Nacional de Vacunación en Barranca Bermeja. De esta manera se avanza desde Barranca Bermeja con el Plan Nacional de Vacunación contra el virus COVID-19.